El candidato a legislador porteño por el Frente para la Victoria, Jorge Tallana, compartió un almuerzo en la asociación de hoteles, restaurantes, confiterías y cafés. Fue recibido por su presidente, la doctora Graciela Fresno, miembros del Comité Ejecutivo de la institución, como así también por ex-presidentes de la asociación. En la oportunidad, el candidato expresó su interés por la situación actual de los sectores que representa esta entidad y reconoció que la gastronomía y la hotelería son segmentos económicos fundamentales para nuestra ciudad de Buenos Aires. El intercambio de ideas y el análisis de temas vertebrales que se requieren desde este sector empresarial convirtieron a este encuentro de relevancia e importancia por la información que se le brindó al futuro legislador, como así también por la comprensión de las demandas que se expusieron durante el almuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!